10.04 en la 7 10.08 en la 9 Me llaman el demonio de la carretera Soy el terror de las autopistas Si pasas con tu coche por mi vera Te cojo la matrícula Yo pongo una multa en 10 segundos El récord todavía lo tengo en 9 Yo quiero tus carnes, quiero tus puntos En mi carretera no se bebe Que viene de una boda Pues toma pa' que sí Hablando por el robin Pues toma pa' que sí Soy policía y pongo multa todos los días Toma, que toma, que toma Soy policía y pongo multa todos los días Toma, que toma, que toma Yo soy un policía gitano Soy una gente de la raza calés Yo soy un policía gitano Y multa lo payo porque es mi deber Un pliego de descargo Esto va de pargo Paná Un pliego de descargo Esto va de pargo Paná Acelera, pasa por mi vera Que te cojo seguía y te he multo volao Poli bueno, poli malo Yo soy el malo 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 Un trailer muy ligero Pues toma pa' que sí Un coser muy cargado Pues toma pa' que sí Soy policía y pongo multa todos los días Toma, que toma, que toma Soy policía y pongo multa todos los días Toma, que toma, que toma Yo soy un policía gitano Soy una gente de la raza calés Yo soy un policía gitano Y multa lo payo porque es mi deber Yo no quiero meterte bulla Pero esta multa es tuya Hasta luego, buena tarde Me voy pa' mi coce patrulla ¡Oye! ¡Ay! ¡Nueve cero cuantos matrículas de ahí! ¡Seis meses sin carnet! Un piego de descargo Pero esto vale pa' algo ¡Paná! Un piego de descargo Pero esto vale pa' algo ¡Paná! Comunico a comisaría Soy el Vargas Soy el Vargas ¿Está Contreras? Comunico a comisaría Soy el agente Vargas ¿Está Contreras? ¡Contreras! Vente aquí a mi vera Mi alma Que vamos a bultar Vamos a coger bolígrafos Vamos a hacer ejercicio Vamos a contribuir pa' este país Mira que cabio más bonito pa' murtarlo Mira que motorista Oye, no lleva casco Vargas, ven pa' acá ¿Quién quiere? ¡Múrtalo, los murtos! Ven aquí Fernández ¿Cómo? Tengo el bolígrafo Ir viendo niños ¿Qué es que murto? Al rey Murtea al presidente Murtea a mi mujer Murtea a usted A usted los murtea, comandante ¿Se acuerda usted cuando los murtea? ¡A todo el mundo los murtos! El comandante me ha felicitado Me ha dicho Gitano Eres demasiado Como murta, tío Y yo le digo Poparme el sábado y el domingo Que te vas a enterar No se escapa nadie Yo murto por dos qué Yo murto por dos qué Soy una murta viviente Ye, 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 ye Yo murto por dos qué Yo soy el gran murtador Supermulta Supermulta ¡Ban! ¡Oye, oye! ¡Belodita no veré! El pejo policía ¡Belodita no veré! Con su gargo Con su gargo Un gargo que te pone al lado del coche Una cámara y te graba Y no puede desesinar No estamos logados No estamos logados Pero me da igual El gargo va al milajo ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, mira Toma una murta Mira, mira, mira Toma otra murta Levanta el parabrisa Que te voy a poner La murtita Que me gusta ese pulno rosa Ese papelito Esa murta Es emocionante Es algo bonito ¡Ay! Que me gusta Murta el bolígrafo Que me gusta ¡Suscríbete al canal!